Hola, hola mis amigos. Bueno, como se dieron cuenta en el título, les estaría haciendo un vlog sobre mis últimos días de clase. Así que aprovechando que voy a hacerles este vlog de todo lo que voy a realizar durante este día, voy a aprovechar para grabar un Get Ready With Me. Así que les voy a enseñar qué es lo que me pondré para el día de hoy. Bueno chicos, entonces les voy a enseñar qué es lo que me pondré el día de hoy. Esta blusita, me pienso poner esta blusita moradita, mira. Es muy bonita, muy cómoda. Y me la pienso poner con este pantalón de tiro alto. A mí me gusta bastante. En esto de los picos, es muy cómodo. Y este outfit lo voy a acompañar con estos zapatos. Que también son muy cómodos. Y pues obviamente me pondré una correa y pues creo que eso sería como todo. Y ahorita les muestro cómo me queda la ropa. Y bueno chicos, ya por acá estoy desayunando para ir a clases. Y quiero mostrarles el resultado de mi outfit. Así fue como quedé. Y bueno chicos, ya por acá vamos en camino, vamos en el bus. Y bueno, ya hemos llegado a clase. Estamos por acá en clase de cálculo de varias variables. Y bueno, por aquí, listas para almorzar. Bueno amigos, ya estoy por acá en la hora del almuerzo. Como les mostré pues en los videos anteriores. Estaba en una clase y ya pues terminé y fui a reclamar mi almuerzo. Que quería comentarles que acá en mi universidad los almuerzos los dan gratis. Entonces quise aprovechar para darle una calificación. Dar mi punto de vista acerca de los almuerzos. De qué tan buenos son. Para acá les dejaré un videito de cómo son los almuerzos, de qué traen. En mi caso yo siempre traigo lo que es el seco y el fresquito. No me gusta casi la sopa. Pero pues la verdad con esto para mí es suficiente. Hay personas que pues obviamente comen más. Pero me parece que eso está bien. Y también dan un dulcecito que claramente no puede faltar. Dan galletitas o bocadillo o gallo, bueno, chocolatinas o así. Entonces para el día de hoy vamos a calificar no solo el menú. No solo la comida. Sino también quiero recalcar, resaltar un punto que me parece estupendo. Que es que aquí en mi universidad los empaques en donde dan el almuerzo son biodegradables. O sea, es súper chévere. Al igual que el vaso que es de papel. No pueden darse cuenta. Inclusive pues hay cucharas. Están, no estoy muy segura. Que también son con material biodegradable creo. Entonces esto es un punto a favor que le doy en los almuerzos de la universidad. Porque tienen materiales muy sustentables, muy amigables con el planeta. Y pues también sería muy chévere que otras empresas o cadenas de restaurantes lo implementen. Porque últimamente cuando voy a comer algún tipo de... O encargo algún domicilio siempre vienen con cositas así, empaques de hipopó. En cambio este sí es completamente biodegradable. Sí, yo sé que suelen ser más costosos. Pero también es bueno que le estemos apostando un poco más a la sostenibilidad. Y más que somos conscientes de que estamos pasando por una crisis climática bastante grave. Y que poco a poco va a ir empeorando. Entonces pues bueno, acá ahora sí voy a probar como tal el plato. Vamos a probar lo que es la carnita. Trae un puré de papa. A mí casi me gusta el puré de papa, lastimosamente. Pero también quiero comentarles que con respecto a los residuos. No solamente es el empaque. O sea, sí, muy bueno el empaque. Pero también quiero mencionarles que acá también manejamos dos contenedores. Uno en donde depositamos este material, este empaque. Y otro en donde se depositan lo que son los residuos orgánicos. Los residuos de comida. Porque como sabemos hay personas que no les gusta todo tipo de comida. Yo me incluyo, a veces me toca dejar. Pero lo bueno es que hay un contenedor en donde se deposita todo este material orgánico. Que como sabemos en un futuro se convertirá en un gozaje, ¿cierto? Entonces ahorita cuando termine de almorzar voy a almorzar. Les doy mi calificación de todo el plato. Y también les mostraré los contenedores en donde se depositan todos los residuos. Bueno amigos, ya terminé de almorzar. La verdad es que me gustó mucho el almuerzo. Quedé llena. En conclusión, al almuerzo le doy un 9 de 10 incluyendo todo. Incluyendo el empaque, incluyendo la calidad de los alimentos, el sabor, todo. Me gusta mucho. La verdad me gusta mucho. Ya estoy terminándome las galletitas. Voy a ir a cepillarme. Y ya tengo una clase, un laboratorio de microbiología. Que les estaré mostrando lo que vamos a hacer en el laboratorio. Y bueno amigos, por acá quiero mostrarles en qué consistió la práctica el día de hoy. Trajimos una muestra de agua de una quebrada. Que como pueden darse cuenta se ve muy cristalina el agua. Pero no sabemos si hay presencia de materia fecal o si el agua está completamente limpia. Así que el objetivo de este laboratorio es identificar los microorganismos que se encuentran en ella. E identificar si esta muestra de agua tiene presencia de materia fecal. ¿Ustedes qué dicen? ¿Hay presencia o no hay presencia? Por acá procedimos a cultivar las colonias de microorganismos. Y estos fueron los agares en donde cultivamos todos los microorganismos. Y estos nos indicarán qué microorganismos hay en el agua. Y luego los llevamos al horno. Y bueno amigos, quiero comentarles que la muestra presentó contaminación. Acá hay presencia de pseudomona aeroginosa. La cual indica contaminación en el agua. Como pueden ver hay fluorescencia. Y acá en este se muestra el anillo de color fucsia. Que indica E. coli. Y este es un indicador de materia fecal. Y acá en los agares, como pueden darse cuenta también, confirmamos la presencia de coliformes totales. Y E. coli, que como les dije, indica que hay materia fecal en el agua. Así que como recomendación, cuando vayan a una visita a algún charco, a una quebrada. Lo mejor que pueden hacer es evitar el consumo de esa agua. Y tener mucho cuidado con sus hijos, con los menores. Porque pueden sufrir de enfermedades como la diarrea, hepatitis. Porque el agua contaminada es peligrosa. Y también tener precaución, porque también pueden contraer alergias. Y bueno amigos, para finalizar este vlog, quería comentarles que estoy aprendiendo a tocar el saxofón. De verdad que me parece un instrumento supremamente bonito. Y pues bueno, esto fue básicamente todo. Y bueno amigos, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si fue así, recuerden suscribirse a mi canal y apoyarme con un like. Si desean, en un próximo video puedo hablarles sobre mi experiencia con las materias de este semestre. Y también darles algunos consejos. Y pues nada, nos vemos en un próximo videito. Adiositos. Adios. 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 Gracias.